Bota Mira acá Mira acá Mira acá Blizzard ¿Dónde está esto? Ya hice aquí ¿Qué pasa? ¿Quién es laidad? OK ¿Qué pasa ¿Sniper? ¿Ya estábando, ¿no? Ok, entonces no hay duda. un tico irá ser un gran salita Vizima. la tisca 1 these are the light any do like but I'm just a people in a escorting Wow hey oh as our coconut I not know no 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 it is not funny for a visa hola yo 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 yikes los estrés la Indiadrigen Like yo yo ¿Qué es lo que está pasando? Que eres sube un reto YaAS Sin Sí ¡Oh! Sonido Ahí ya Ahí x2 No vale ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El metro iría ¡Ay! ¡Señor de la helmeta! ¡Revive! ¡Revive! ¿Señor de la helmeta? ¡Oh! 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 ¡Dalco looten! ¡Golisha ya esa! ¡Tú vas! ¡Tri, Trabaja! ¡Van a la risa, pari! ¡Van a la risa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!